Juan Ross no entregará el acta de senador mientras no se ha imputado, amparándose en la presunción de inocencia y por consejo de su abogada. Vamos a ver, en un primer momento con el shock de lo de la violencia de género, él dijo, si hay que renunciar por el bien del partido, lo hago. Pero en un segundo momento, él ha sido muy coherente con las directrices y las banderas de Vox, en el sentido de que lo primero que hizo fue renunciar a su condición de aforado y lo segundo que hizo fue materializar las promesas de Vox en el sentido de que es un partido que defiende la violencia intrafamiliar y está rigurosamente en contra de las denuncias falsas. En el transcurso de esta semana, la abogada de Juan Ross formulará la petición por escrito de la renuncia al aforamiento para esclarecer lo que considera una denuncia falsa en línea con Vox sobre la violencia intrafamiliar. Juan, como es víctima de una denuncia falsa, es consciente de ello y entonces dice que no va a renunciar ni a entregar su acta de senador mientras no sea ya imputado con unos hechos concretos, sino que él está siendo víctima de una denuncia falsa y le tienen que dar un poco de tiempo para demostrarlo. La situación que se ha planteado es consecuencia de un hecho relevante según la opinión de la letrada del senador. Juan Ross, por ser senador de Vox, es una pieza de caza mayor. Entonces creen que machacándole a él y armándole una ordalía para perjudicar al partido.